Hola chicos, ¿cómo es el video? Este es mi kimono, Spiderman en las películas manuales, no lo sé estrenar en la película yo creo que es el 2017 en el de Spiderman no lo sé, pero voy a checar mañana, solo pregunta, y ya, déjame abrir comentarios, por favor youtube, por favor tome like, suscríbete a la toque chicos, tome que en el youtube, tome que las bueno youtube, te veo mañana bye